Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mi tinieblad con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame el silencio, oh Señor Inlúndame con tu amor, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor Como amas como madre, como un hermano, como de vos, feroz como nadie Con fuerza me buscas, para abrazarte, vuelves de tu amor, oh Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor Como padre, como hermano Como león, feroz como nadie Con fuerzas me buscas para abrazarme Me vuelves en tu amor Me vuelves en tu amor Me vuelves en tu amor